Y el enano no creció. Bien lo dijo en plena campaña el exsecretario general de la sección 1 del CENTE, Heriberto Gallegos. Los enanos que él impulsó y quiso hacer crecer, enanos se quedaron. Y es que víctima de su propia ambición y de servir siempre a dos amos para colgarse del que ganara, el pasado proceso electoral se convirtió en el requiem para la carrera política de Ramón García Alviso. Por más que pretendía esconder su trabajo a favor de Morena, todo mundo sabía que su corazón y sus acciones eran guindas. Aquellos a los que pretendió convencer de lo contrario, en esta ocasión ya no le creyeron. En política no se puede cometer dos veces el mismo error. Por el contrario, quien quiso ser su hacedor y a quien Ramón traicionó, Heriberto Gallegos, trabajó sin tanta alaraca y él sí logró los resultados contundentes que había comprometido. Habiendo quedado mal en ambos bandos, hoy el panorama para Ramón García Alviso se ve más que negro, pues concluido el proceso electoral, viene la renovación de la sección 1 del CENTE y existen muchas posibilidades que la convocatoria no sea emitida por Alfonso Cepeda, quien se va de senador, sino por Silvia Luna, la que podría entrar a relevo en la dirigencia nacional. Ni modo Ramón, la soberbia suele llevar por malos caminos.